Buenos días Que no se ven los torneros Mírala La guarrilla no podemos sacar No podemos sacar Porque se está comiendo los pares Cosas naturales De la naturaleza Y de las cosas Los animales cuando 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 paren Pues limpian los restos Los restos Para que no venga ningún bicho Esta vaca parece que esta Venga un poco picada Vete de ahí No hay ninguna más enferma Ninguna Ninguna Vaya buen salé que ha parido Pero ya digo no No puedo sacar Porque no veo ahí los vídeos Las que me meten Me lo ponen todo en amarillo Nada más que si veo un ternero pequeño Me lo ponen en amarillo Vaya una castaña Pero vamos a hablar Si puedo hablar Digo yo que podría decirlo Se está comiendo La placenta Limpiando Los restos del parto Para que Porque es una cosa natural Que hacen los animales Para que no quede ningún resto Y no venga ningún animal A comérselo Ya habéis oído muchas veces Por ejemplo Los ciervos Los cervatillos No huelen No huelen No tienen olor Entonces los Los lobos Los que van a por ellos No los huelen No los pueden comer Esta vaca Algo tiene también De mosquito Aparte que esta Es la que tiene dos Está un poco Que da igual Que tenga dos Que tenga uno Si ya no tiene leche No tiene leche Un poco ajeta Y ya está Quieto Bueno a ver si podemos Sacar el ternero Eh Eh Cornuda Cornuda Mira Eh Eh Nada Nada Que no deja de Mira Quita 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 Venga Echate un poquito Para allá Venga Eh Sí Sí Mira 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 Bueno vaca Vale Ya la podemos sacar Que arde el resto de nada ¿Veis? Con la mente que tiene Menos mal que estaba aquí Pariendo Si no no la veo Eh A ver si de las mansanas Vamos a fiar Que no me lo era Además de una foto Y Ya veremos A ver lo que es Porque Acaba de parir Hace Yo que sé 15 o 20 minutos Media hora Como mucho Tú eres La que se va a levantar Si es que para levantarse Venga Vamos allá Encima no traigo ni palo Aquí va El vaquero siempre tenía un palo Una garrota Para defenderse No para pegar a nadie Para defenderse Y cualquier animal que pueda salir Una culebra Un Cualquier cosa ¿Qué? Hemos dicho que el número era A ver Te vas a levantar nano No se levanta Vámonos Vámonos Venga Venga Mira el bichino Que lo suyo es que se levante Y que vea yo la fuerza que tiene Y la que no tiene Para irme ya despreocupado para casa Que pues si no me sabe Yo voy a ir el domingo también Pero aquí da igual Mira Mira Venga 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 ¿Qué puedes? Tiene pinta que todavía no se vaya a levantar Ni una vez vale vale pues ya se está esperejando eso a lo mejor es que sí se levanta buscando la teta venga buah, tetas gordas tiene buena buena cara sale bueno, esto es cosa entre ellos, así que aquí nos vamos a molestar más pero veis como mira, yo para mí que ya había mamado porque se acaba de agarrar otra vez así que a lo mejor ya había mamado si había mamado para las dos de para acá las dos de para acá las tiene escurriendo y sube bien las tiene mamado y las dos de para allá sin coger todavía bueno, esto como he dicho es cosa de ellos dos y que dos se las entiendan una vez que ve que la vaca y el ternero está bien fuera no hay que entrar más con ella ¿qué? yo creo que es este esta es la la ternero de la vaca que ya bajó ayer con el mosquito que por cierto la vaca del mosquito está hoy mejor le pinchamos ayer y por lo menos no está arqueando y parece incluso que ha comido algo pero vamos que esa vaca ya se le ha acabado el repertorio cada vez tenemos menos y la edad que tenemos está bien tener cada vez menos si con estamos hablando lo mismo con más que con menos no hay más que gente a venir a tocar narices aquí a ver cómo están las alambradas cómo está el terreno cómo está el estiércol a ver cómo cómo hace que se tiene sombra se tiene sombra donde bebe donde no bebe donde caga donde no caga todos los días si no es lo de bienestar animal son los de la empresa de esta de traza que ya están metiéndose también y controlar y controlar y controlar que echas de comer que echas de beber que si le ponen minerales si le ponen minerales si las mueve de sitio si las pastorea si no las pastorea si salen de la finca si no salen si entran lo que he dicho si cagan o mean o dejan de cagar o mean todos los están ahí atendiendo bueno aquí con la salé os dejo que se ha hecho vídeo muy largo venga que paséis buen día